Don Alexander, yo he hecho en este programa una cantidad de cosas muy locas. Me he dejado picar de avispas, me he tirado en una cantidad de cosas. Pero esto sí rompe el esquema de lo que yo pensé que iba a llegar a hacer en este programa. Bienvenido, nos encanta tenerlo por acá. Hola, gracias. ¿De dónde es Alexander? Yo nací en Bogotá, pero llevo en Medellín 10 años. 10 años en Medellín. ¿Y cuánto tiempo dedicado a esto? Al monociclo como tal, por ahí unos 4 años, 5 años. ¿Y cuánto se demoró usted realmente aprendiendo a manejar de la manera que usted lo está manejando? Si eres juicioso, puedes aprender en un mes más o menos a montar. O sea que yo en los 2, 3 minutos no tengo muchas posibilidades de aprender a manejar el monociclo de la manera que usted lo está manejando. Puedes tener una gran virtud, un virtuosismo innato. De pronto tengo, venga, hagámonos por aquí para que lo veamos. Yo sí quiero primero que hablemos del monociclo. El monociclo es una bicicleta pero sin cadena. Es como esa bicicleta es contrapedal. Correcto. Es un eje en donde los piñones están, el piñón está totalmente pegado. Entonces la biela adelante y retrasa la rueda. Esto no tiene ningún sistema de seguridad, de freno, un cinturón de seguridad. Esto no viene con un seguro. Tu EPS, tu EPS. Mi EPS, sí señor. Aquí tenemos la ambulancia en la parte de afuera. Lo que sí noto es que tiene un sillín totalmente diferente. Sí, es porque como tienes que depositar el centro y el peso del cuerpo, tienes que alinearlo con la parte del eje, ¿cierto? Entonces tu centro. Tenemos que hacer una sola, una línea recta. Correcto. Entre una cosa y otra. Exacto. Dígame una cosa, sinceramente. La caída más impresionante que usted se ha pegado a uno, se la pega más fácil de para atrás o de para adelante. Porque es que esto empieza a tirar hacia atrás y hacia adelante. Sí, pero no. La caída, yo en realidad, yo monto en uno que es de 1,80, que es un monociclo jirafa. Ah, de 1,80. Bueno, pues aquí es muy fácil. Aquí se monta. Pero ¿cómo se monta usted el monociclo jirafa? En el monociclo jirafa utilizas lo que es la llanta y el pedal va en la parte de arriba. Ese tiene una cadena y vas y pegas un salto. Y cae uno allá y alguien lo sostiene arriba o una cosa, ¿no? Tu equilibrio. ¿El equilibrio? Tu equilibrio. Bueno, pero entonces, venga, pongamos el monociclo aquí un poquitito. Porque lo primero que vamos a hacer es que usted nos va, venga, lo pongo por aquí. Lo primero que usted va a hacer es que nos va a enseñar el tema del equilibrio. Tengo que aprender yo alguna cosa, pararme en un solo pie, qué sé yo. No, eso ya viene innato contigo. Sí, o sea que si yo no tengo. ¿Tienes tus oídos bien? Porque ahí es donde. El equilibrio está en los oídos. Sí. ¿Y cómo sé yo si tengo los oídos bien para, si de pronto. Cuando da muchas vueltas y te quedan moviendo. O sea, si yo doy, por ejemplo, una vuelta rápida y me demoro un momentico en acomodarme, es que tengo, ¿eso le ha pasado? ¿No da una vuelta ahí más o menos? Ahí tienes tu siempre el equilibrio. Ahí te estás ubicando de nuevo. Pero Alex, uno puede trabajar en eso. Es decir, si yo no tengo muy buen equilibrio, cuando doy vueltas me mare inmediatamente, porque es muy común que las personas pasen, incluso hay personas que los carros se marean muy fácil y es por esto, eso se puede desarrollar, se puede trabajar, se puede aprender. Lo puedes trabajar, tú lo trabajas. Muy bien. Con ejercicios también de un solo pie, sostenimientos. Pues aquí está nuestro monociclo. Yo vi que usted ahorita le estaba haciendo un ejercicio aquí. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que con este puedes jugar, ¿cierto? Puedes jugar. Ah, no, pero mire qué maravilla de juego, ¿no? Puede uno partirse el brazo ahí fácilmente si no tiene la experiencia adecuada. Oye, ¿y usted a qué se dedica? ¿Usted trabaja con esto? Ah, no, esa sí la hacía hacer. Esa sí me sale fácil. Esa sí me sale fácil. Vale. Eso es. Bien. Bueno, ya. Ese era todo el programa. Nos veremos entonces el próximo. Dentro de ocho días. Sí, ¿no? En la próxima. Bueno, muy bien. Y hay otro más, mira. Ah, no, pero ese también es fácil. Ese también es sencillo. Lo único que tengo que hacer es ¿qué? Tirar un poquito hacia atrás. Y mirar el eje. ¿Cuál es el eje? Esa parte de acá, al centro. Ok. ¿Y qué? ¿Cierro la boca? Sí, sostienes. Bueno, Alejo. Espéreme, espéreme que me esté calentando. Espéreme, espéreme. Bueno, ahí voy, ahí voy. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que tienes buen sentido del equilibrio. ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted trabaja con esto? ¿Usted se presenta por ahí? Sí, yo soy artista circense. Ok. Y trabajo con la compañía Circo de la Rúa. Ah, muy bien. Bueno, muéstrame pues cómo se hace y yo lo hago. Ah, bueno. ¿Cómo se monta uno ahí? Uno lo pone un poquito hacia abajo. ¿Cierto? Yo soy zurdo, entonces pongo el pedal izquierdo abajo. Ah, depende si uno es zurdo o derecho. Correcto. Si eres derecho, entonces el pedal derecho va abajo. Ok. ¿Listo? Entonces, en este caso el izquierdo. ¿Y usted no se apoya de nada? ¿Le traigo un banquito o nada? No, no, tranquilo. Coges, en este caso con la mano izquierda. Ok. ¿Cierto? ¿Y esto es que lo sostengo yo? No. No, no hay necesidad. Si te jalan, tu espalda está recta y es como si te jalaran de la coronilla. Ajá. Y vas un pequeño salto hacia adelante, ¿cierto? Entonces, y llegas aquí. Y acá empiezas a hacer un movimiento. ¿Esto que usted está haciendo es obligatorio? O sea, usted puede quedar quieto. Sí. Es lo primero que tienes que aprender. ¿Esto es lo primero que...? Yo pensé que eso era todo lo que había que aprender. Bueno, en realidad también puedes aprender con una baranda o una pared lo que es andar al lado. ¿Cierto? Sí. O sea, yo puedo ir aprendiendo como con una baranda o alguna cosa para... Bueno, hagamos una cosa. Venga, yo corro un poquitico más nuestra mesa de muy masculino. Entonces es un poquito más fácil para mí y para mí acá. Eso es eso. Bueno. Ay. Ya me vaya, tenga ahí lista la ambulancia por si alguna cosa. Impact the spirit. Bueno, entonces me monto. Eso es. Bien. Un poquito... Y me ayudan mucho con la música aquí en el canal. Venga, aparece por aquí. Eso es. Así esa posición está buenísimo. Eso es. Al menos ya me monté. Bien. No me vaya a soltar. Levanta tu cabeza. Eso es. Tu espalda. Recuerda de apretar los aductores. O sea, aprieto la entrepierna. Exacto. La fuerza la tengo entre la entrepierna. Ahí lo que pasa es que tu centro de gravedad baja. Entonces ya queda en donde estás sentado. Muy bien. No, pero ya está súper fácil. Mire ya. Sí, dale, muévete ahora. Me muevo. Pequeño movimiento. Hacia adelante. Hacia adelante. Uy. Hacia adelante. Despacio. Hacia atrás. Eso. Levanta. Eso. Así es que el problema es que uno mira para abajo. Claro. Entonces cuando bajas tu cabeza lo que haces es que adelantas todo el peso. Ah, o sea que en todo tiempo tengo que mirar hacia arriba. Correcto. No, pero ya, mira, perfecto. No, baje un poquitico más el plano ahí. Baje la cámara, por favor. Eso. No me coge. Solamente ahí, mira. Ya, queremos ya. Aprendió Alejo a manejar. Muy bien. No hay necesidad de subirle el plano. No hay necesidad. Muy bien. Alejo, ahora cógete de mí completamente. Sí. Y ya estoy corriendo de acá. Ya solté una mano. Y vamos, da un pedalazo hacia adelante. Vamos, duro. Duro, duro. Fuerza. Pero, ¿cómo que duro? ¿Salgo disparado hacia allá? No, nada. Dale. Tranquilo. Por eso, si uno se va hacia atrás. Y si uno se va hacia atrás, ¿qué? Es mucho más fácil si tu movimiento es más continuo. Ah, ya. Si te vas hacia atrás. Eso es. Eso. Eso es. Ahora, devolvámonos. Eso. Sí, porque necesito estar agarrado de la tope. Oye. Ahora, el chiste de esto es que lo hagamos totalmente, o sea, que lo hagamos así. Esa es la idea. Ahí te quedaste solo porque te solté. ¿En serio? Sí. A usted está engañando como cuando uno le enseña a los niños a matar. No, no, no. En serio te solté. A ver, entonces. Primero es tratar de, primero es tratar de tener el, el. Eso. Bueno. Ahí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está el equilibrio. Muy bien. Vamos a hacer el último intento. Dale. Empieza una temblar aquí. Vamos a llegar hasta allá. Hasta allá. Dale. Dale. Pero. Conmigo, no, conmigo, conmigo. Voy bien. Todo bien. Eso. Y más constante el pedaleo. Es que estoy mirando hacia arriba, ese es el problema. Ahora sí, va mirando hacia el frente. Un poquito más constante el pedaleo. Ok, más constante, más constante. Eso es. Ahí voy. Eso es. Y me devuelvo. Ahí. Eso es lo que pasa si te vas. Tak, pones el T y ya. Ahora sí lo voy a hacer solo. Sí. Dale. Ahora sí lo voy a hacer completamente solo, señor. Entonces, como lo vas a hacer solo, lo que pasa es que hay. No, pero, solo, pero venga, yo me tengo. Hay una, hay una, una cuestión técnica y te la voy a explicar. Ok. El monociclo, bájate un momento, por favor. Sí, sí. Voy. Pero no bajarse así, no. Eso. El monociclo, la medida de cada persona es la altura de su cadera. Ah, con razón. ¿Cierto? O sea, el monociclo está muy bajito para mí o muy alto. Está, en este momento está bajito para ti, ¿cierto? Porque mira el punto de tu cadera. ¿Debería ser más alto? Un poco. Más, más afuera de la espiga, ¿cierto? Para que el sillín te quede acá. Ok. Y tú puedas estar más cómodo adelante. Ajá. ¿Sí? Pero igual con este se puede aprender. Muy bien. Último intento, Alex. Vamos a ver cómo va. Para que lo sepas. Cuando te compres el tuyo, para que sepas esa parte. ¿Esto lo venden? ¿O lo arma de una bicicleta? No, tú lo compras. ¿Y cuánto vale un monociclo? Están entre 150 mil hasta un millón de pesos. ¿Y cuánto es lo máximo que dura usted montado en un monociclo? Guau, he hecho recorridos de dos horas. ¿Dos horas en un monociclo? Sí. Muy bien. ¿Listo? Vamos. Constante, constante, constante el pedaleo. Eso es. Dale, 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 dale. Dale que ya no hay meta. Oigan, Alexander, muchísimas gracias por venir y de verdad pues le admiramos muchísimo. Muéstrame nuevamente cómo es para que los televidentes se queden con la enseñanza de cómo se debe andar entonces en monociclo. Alexander está con nosotros, es muy masculino y es el encargado de darnos esta demostración. Bien, pues, don Alex. Si uno puede hacer brincos y cosas o qué, don. Sí, claro. Lo que pasa es que este es más de espectáculo para hacer malabares, ¿cierto? Pero hay otros que son para hacer freestyle, saltas. ¿Y qué es lo más rápido que puede hacer uno con este, don Alex? Venga por acá, por este ladito, para que en esta luz lo podamos ver. ¿Qué es lo más rápido que uno, o sea, lo más veloz que uno puede andar en esto? ¿Una velocidad de cuánto más o menos? No, yo creo que cinco kilómetros. A ver, muestra a ver más o menos. Cinco kilómetros. Dos horas, cinco kilómetros. Dos horas. Bien, pues. Eso, uy, no, pero siempre es mucha velocidad, por favor. Siempre es mucha velocidad. Eh, Ave María, muy bien, lo felicito.